¿Cuáles son las clases en la universidad? En las instituciones donde estoy dando clase se puede del todo manifestar ese interés por la filosofía, ya que no hay una facultad de filosofía en esa institución, pero eso obliga a las personas que estudian filosofía y que muchas veces están buceando, son como submarinos, que están buceando, pues llegar a la superficie a ofrecer conceptos pulimentados, frescos, recogidos de las profundidades, he mostrado con cierta claridad en la superficie, eso es lo más difícil. Creo que hay en España filósofos, pensadores que han conseguido hacer eso extremadamente bien, tanto que me han llamado a mí a la filosofía, son personas que en España en el siglo XX han permitido ofrecer un pensamiento sumamente complicado, y a la altura de los tiempos desde el punto de vista filosófico, pero claro y comprensible en sus lecturas a distintos niveles de profundidad. Yo creo que Ortega y Julián María, sobre todo, son una pareja de filósofos que a mí me han interesado muchísimo, procediendo yo del pensamiento alemán. He estado muchos años estudiando pensamiento alemán, he estado en Alemania, y finalmente me he dejado conquistar precisamente por el pensamiento español. En Italia tenemos pocos filósofos creadores, y sin embargo, donde más he encontrado consuelo filosófico, repito, ha sido en España, donde finalmente he tenido la suerte de conocer también a Julián María, que ha sido mi maestro durante bastantes años, hasta su muerte, en el año 2005. Mi vida en Madrid empezó en el año 2000, y ha sido vivir cerca de Julián María todas las tardes, todas las tardes, muchas veces por las noches. Estudiaba filosofía hasta las seis, iba a su casa, cenaba con él, y hasta muchas veces las tantas de las noches seguíamos hablando. De hecho, una de mis primeras lecturas del libro de Heidegger, de Ser y Tiempo, de Sein und Zeit, fue en casa de Julián María, junto con él. Ese ejemplar, que precisamente fue regalado a Julián María, por las señoritas de la Residencia de Estudiantes, que me recuerdan un poco a ustedes, si bien a distancia de muchas décadas, que regalaron ese ejemplar a Julián María, bajo sugerencia de Ortega. Julián María se había ayudado a la señorita de la Residencia de Estudiantes, a estudiar un curso de Historia de la Filosofía del filósofo Zubiri, que era sumamente difícil. Sus cursos eran de enorme complejidad. Y al final del curso, parece que todas las señoritas aprobaron y pidieron a Ortega que le podían regalar a Julián María. Si Ortega le dijo Sein und Zeit, ese libro que había salido en 1929, de Heidegger, fue el regalo que le hicieron a Julián María. Julián María, según dice, según me dijo, lo devoró, metafóricamente hablando, en el verano de 1934, en la Residencia de Estudiantes de Santander. En ese ejemplar, pues, he estudiado yo mucho Heidegger, y luego lo retomé en mi estancia en Friburgo. Y así me dediqué completamente a la filosofía. Sin embargo, no fue la filosofía aquello que empezó mis intereses intelectuales. Yo estudié Ciencias Políticas, realmente. Y, pues, no eran buenos estudiantes hasta terminar el ISEO, así se llama en Italia, el Bachillerato. Era estudiante bastante malo. Pensaba mucho, pero por mi cuenta. Pensaba mucho por mi cuenta. No me había enfrentado nunca, no me había enfrentado nunca a esos pensamientos, a la historia de la filosofía. Con lo cual, eran pensamientos poco vertebrados. Yo, hoy en día, veo aquello como una especie de filosofía casera. Una búsqueda del sentido último de la vida, pero que no tenía una referencia en los textos, en las fuentes del pensamiento occidental. Con lo cual, en el fondo, era un pensamiento irresponsable. Irresponsable históricamente. No estaba apoyado, enfrentado con aquello que nuestra historia nos ofrece. Que es una historia. Una historia es una sucesión de verdades que buscan intensificarse unas a otras. La historia no es un relativismo de ideas. La historia busca, por eso hay historia, que las verdades se complementen, se planifiquen unas a otras, se apoyen unas en otras. Hasta, precisamente, intensificar cada verdad, las verdades anteriores, subsanando sus errores. Pues, en esa vivencia de participar del pensamiento de Occidente intensificado a través de sus verdades, es una vivencia intelectual fascinante. Una de las primeras que me han cautivado. Ver que en Aristóteles estaba la comprensión de Platón, pero al mismo tiempo, ese amor que Aristóteles ofrecía a Platón, conservándolo dentro de sí, intensificándolo, era la mayor ilusión que podía esperar un maestro de su discípulo. Yo, muchas veces, he representado el sistema de la filosofía como un conjunto de cumbres. Conjunto de cumbres, desde las cumbres más altas, se pueden ver los pensamientos anteriores. Pero, ¿eso qué quiere decir? Que, precisamente, las cumbres más altas proceden de las anteriores. Que, sin ellas, no se hubiese podido escalar hasta esa altitud. Y esa altitud conserva, precisamente, las anteriores, se ha nutrido de ellas. Y, desde ellas, ha podido organizar su horizonte. Eso es lo que pretende, normalmente, un discípulo, un maestro de un discípulo. Pretende que se suba a su cumbre y, finalmente, si es un buen maestro, así como los buenos padres hacen con los hijos, lo empujan, lo empujan hacia abajo para que se busque su cumbre y suba a otra, la levante o, simplemente, la encuentre y la vaya escalando y pueda mirar las cumbres anteriores, incluso la de su maestro, como verse, ¿no?, de haberla alcanzado e incluso superado. Bueno, pues, esa vivencia de la filosofía me cautivó muy pronto y tuve que dejar mis estudios de ciencias políticas. Si bien se acabaron, se acabaron, pero los tuve que dejar en un momento muy complicado. Yo estaba, pues, en la universidad y me enfrenté al curso de ciencias políticas con la siguiente actitud. Nunca me ha interesado estudiar, pero me he pasado la vida pensando. Ahora me voy a enfrentar con el pensamiento. Y me di cuenta que había pocas cosas de las ciencias políticas que respondían a mis intereses. Pero me pude dar cuenta solo a través de una virtud que había tenido que conquistar, que era el esfuerzo, agotar cada asignatura, es decir, buscar el sentido último que había en cada asignatura, llevarla a su plenitud y darme cuenta de su sentido. Y, finalmente, me di cuenta que la filosofía política, por el hecho de ser filosofía, era aquella que podía responder un poco a mis inquietudes. Lo que pasa es que me di cuenta definitivamente de ello, es decir, que la filosofía era mi vocación como búsqueda del sentido radical de la vida, cuando ya con muchas buenas notas, muchas matrículas, estaba en Estados Unidos con una beca de excelencia, estudiando en una universidad muy prestigiosa, la Georgetown University, y ya con probablemente un trabajo de muchísimo dinero que se me iba a ofrecer. Recuerdo al final de la estancia en Estados Unidos se me ofreció una de esas cosas que llamaban una fellowship en la World Trade Organization. Mucho dinero y, evidentemente, una elección. Y tuve que darme cuenta que mi vida solo podía tomar sus riendas, podía responder a esas pretensiones radicales solo si renunciaba a ese tipo de vida y me encaminaba hacia otra. Decía García Morente, que era un discípulo también de Ortega, uno de los fundadores de la Gran Universidad de Madrid, que fue decano de la Facultad de Filosofía, decía a los estudiantes recién inscritos, recién matriculados en esa facultad, que hacer filosofía era, inevitablemente, haber hecho un voto de pobreza. Y, efectivamente, así hice. Durante muchos años estuve a la intemperie, intentando estudiar filosofía, finalmente haciendo un doctorado y tuve la suerte de tener un maestro. Y fue eso, quizá, la mayor ilusión, ser comprendido en el momento en que yo estaba haciendo algo. Y ese algo, que era un conjunto de proyectos de comprensión de la realidad, estaba acompañado, acompañado por un maestro que, bajo su mirada, pues daba, en cierto modo, valor a lo que yo estaba haciendo. En ese curso del máster, ya que me parece que Pilar ha anunciado que aquí hay algunos estudiantes míos, si alguno lo reconozco, también del máster, se me curió hacer un ejemplo, que no sé por qué últimamente estaba rondando en mi mente, que, pues, en tantos buceos filosóficos tenía que, de alguna manera, recuperar alguna vivencia para hacerle comprender a los estudiantes que era la ilusión y que era también el valor. Y no se me curió otra cosa de recordar, precisamente, en algunas experiencias veraniega, de mis instancias en la región de donde yo procedo, que la Toscana, en su zona marítima, yo procedo de una ciudad que se llama Livorno, pues, decía que ahí me encontraba, y me he encontrado durante muchos años con la misma experiencia, con esa misma visión. Veía, contaba a esos estudiantes del máster de profesorado, y a unos niños que se iban a tirar al agua y, efectivamente, se encontraban, se encontraban, en cierto modo, inquietos. Y torcían su mirada, giraban el cuello en ademán tenso, miraban y buscaban la mirada de los padres. Esperaban que los padres les miraran. Y, claro, de ahí empecé a comprender, hace ya años, pues, lo que significaba la ilusión, el valor. El valor, no en el sentido de la valentía, si bien también tiene que ver con eso. Julián Mareas decía que donde no hay valor, es decir, no hay valentía, se pierde todos los valores. Eso lo veremos un poco después. Pero, de momento, quisiera apuntar a esa imagen, ¿no?, que está desde hace tiempo grabada en mi mente. Veía esos niños que buscaban la mirada de los padres y le pedían ser comprendidos, ser mirados, ser acompañados en esa acción de tirarse al agua. ¿Qué estaban haciendo, a fin y al cabo, esas personas, esos niños? Pues, buscaban dar valor a las propias acciones a través de aquellas personas que, supuestamente, tenían que amarles. Es decir, comprenderles. Los proyectos, las pretensión, en ese caso, es la simple pretensión de tirarse al agua, que algo importantísimo para el niño tenía que ser comprendida por aquellas personas que, supuestamente, eran las más importantes en su vida. Porque el niño percibía, evidentemente, que se comprendía desde ellos, se amaba desde ellos. Evidentemente, esa acción, que era una acción proyectada hacia el futuro, la de tirarse en el agua, podía cobrar valor solo a través de la mirada de sus padres. Es decir, el futuro, que es aquello que nos está esperando en todo momento, al que le tenemos que dar una imagen, la de nosotros mismos, en ese futuro, podía cobrar sentido a través de la mirada de los padres. Y eso producía ese fenómeno que yo tampoco comprendía cuando llegué a España, que se llama ilusión. ¿Por qué comprendía tan poco eso que se llama ilusión? Porque, como explica Julián Marías, en este texto que me parece que habéis estado leyendo durante estos meses, que se titula Breve tratado de la ilusión, dice Marías que la ilusión es una palabra cuya acepción, en su sentido positivo, existe solo en la lengua española. Ya sabéis cuál es el sentido negativo, significa alucinación, pérdida de contacto con la realidad, ilusión en italiano, illusion en inglés, así ilusión en francés, en muchos otros idiomas, pues también en alemán hay esa palabra, pues todas, en todas esas lenguas, hay una acepción solo negativa del término. Eso produjo muchísima curiosidad. Julián Marías se puso a investigar y encontró que el uso del término ilusión en su acepción positiva procedía de la poesía romántica, sobre todo de Espronceda, él dice. Y efectivamente es un fenómeno lo de la ilusión que existe en todos los países. No es porque a mí me faltaba el término, yo no podía vivir mi ilusión, pero no la podía conceptuar. Con lo cual no podía reflexionar sobre ella, no tenía en el concepto esa capacidad de, como decía Ortega metafóricamente, de echar las cadenas al cuello a la realidad, decía Ortega. El concepto es una palabra que procede del latín conchipere, que quiere decir captar, coger. Aristóteles decía que el alma era como una mano y el alma era el lugar del concepto. Es decir, con ella se capta, se captan las vivencias y se pueden mirar. Efectivamente me faltaba la posibilidad de captar lo que era la ilusión. Yo recuerdo una de las primeras veces que estaba en España, tenía una amiga efectivamente que me decía me haría mucha ilusión ir al cine. Y yo todavía hoy sonrío cuando pienso lo poco que yo entendía de lo que me estaba diciendo. Yo creía que no había manera de ir al cine, era imposible, que era un proyecto irrealizable. Y efectivamente poco a poco entendí que solo esperaba que yo la acompañara, nada más. Julián Marías define la ilusión como, con una definición aparentemente difícil. La realización proyectiva o programática de un deseo con argumento. Parece difícil, pero si desmenuzamos, segmentamos esa definición, encontramos en sus partes una orientación decisiva. La realización sabemos todo lo que es. Para realizar algo tenemos que realizarlo en el futuro. Nosotros somos realidades que vivimos entre pasado y futuro. Ese es nuestro presente. Estamos condenados inevitablemente a reinterpretar nuestro pasado en un futuro viniente, en un futuro que no está ahí, sino se está haciendo constantemente. Nuestra forma es la temporalidad. La bala disparada o un astro que está dando vueltas alrededor de la Tierra no se da cuenta de ser un astro, así como la bala no se da cuenta de ser una bala. No se da cuenta porque no tiene tiempo, no tiene pasado, no tiene futuro. No tiene que reinterpretar constantemente, quiera o no, su futuro a través de su pasado. Pues nosotros vivimos en la temporalidad, con lo cual, queramos o no, tenemos que tener una idea de quién vamos a ser. Y por eso la realizamos, la realización de esa idea. Hay ideas de nosotros mismos que nos producen ilusión, o no. ¿Por qué? Esa es la cuestión. Es decir, ¿cuál es el argumento que produce ilusión para que nosotros lo realicemos en el futuro? ¿Y cuál no produce ilusión? Volvemos al niño, ¿no? Sin perder de vista la definición de Julián Marías. La ilusión es la realización programática o proyectiva de un deseo, de un deseo que tiene un argumento. Nosotros ahora nos estamos preguntando cuál es el argumento de la ilusión. Pues volvemos, se decía, a la imagen del niño. El niño se va a tirar al agua. Es un proyecto. Nosotros tenemos proyectos en cada momento. Ese niño recibe una mirada de los padres y a través de la vida de los padres cobra valor su acción de tirarse al agua. Efectivamente. Es decir, esa acción no termina en su misma vida, ni siquiera termina en el agua, su cuerpo al haberse tirado ya al elemento. Sino está esperando la comprensión. Es decir, en la vida de los padres hay como la resonancia de sus acciones. En la vida de los padres tiene una intimidad que es ajena a nosotros. Es como un misterio el prójimo para nosotros. Y a través de ese misterio, pues nuestra realidad va teniendo un eco prácticamente infinito. Julián Marías define a la persona como la imagen finita de la infinitud. Fijaos qué definición aparentemente tan compleja. Pues la persona vive efectivamente proyectándose, no sabiendo la resonancia de la imagen suya que va viendo de sí mismo en el futuro, pues la resonancia que producen todas las personas que tiene alrededor. Porque nosotros no podemos ver o calcular la idea de nosotros mismos en las vidas ajenas. Tienen una intimidad. Están ajenas al final y al cabo a nosotros. Son extrañas en última instancia. Bueno, pues evidentemente la ilusión tiene un elemento futurizo, como dice Julián Marías, orientado al futuro e infinito, sin fin, porque no podemos inevitablemente calcular nunca cómo acaba la imagen de nosotros, porque termina proyectándose en la vida de los demás. Y cuanto más los demás nos quieren, nos aman, nos comprenden, evidentemente más ilusión, más valor tendrá nuestra realidad. Y más ilusión tendremos de realizar ese proyecto. Cuando tenemos personas alrededor que nos llaman a un futuro porque se esperan de nosotros una idea, de nosotros mismos, evidentemente se produce un sistema de ilusiones. Y cuando una vida es suficientemente auténtica como para tener en la propia vida el prójimo, tanto que llega a ser próximo, llega a ser un tú único, insustituible, de suerte que nos llama constantemente a un futuro de personas amadas, se produce ese fenómeno tan misterioso que es la ilusión. Que no hay que confundirla con la compulsión. ¿Qué es la compulsión? Yo creo que la vivimos muchísimos momentos, ¿no? En nuestra época, en nuestras generaciones, que no es la mía tan lejana de la vuestra, se produce constantemente ese fenómeno de la compulsión. Llevamos a cabo acciones, perseguimos objetivos, sobre todo objetos, y cuando los conseguimos nos nos preguntamos, decepcionados y a veces acongojados, ¿y qué? ¿no? Tantas veces se nos produce esa sensación. Buscamos tener un móvil, ¿no? Y finalmente lo compramos. Tanta ilusión nos hacía, ¿no? Y finalmente empezamos a utilizarlo y vemos que nuestra vida no ha cambiado demasiado. Esa ilusión que ha tenido un fin. Los griegos utilizaban ese término, peras. Peras quiere decir que tiene un fin. De hecho, no sé si recordáis que había un filósofo en la antigüedad que hablaba de la peirón, de lo que no tenía fin. Pues peras quiere decir fin. Pero había otro término en el pensamiento griego que es telos, que es un fin. Un fin que no tiene término, sino que se nutre de sí mismo, que se alimenta de sí mismo y que es infinito, precisamente. Bueno, cuando nuestras ilusiones están proyectadas en vista de objetos, los objetos dan un término. Un término muchas veces cruel a nuestros deseos, a nuestras ilusiones. Y nos damos cuenta que no eran ilusiones, eran compulsiones. Como cuando como el chocolate, quiero más chocolate. Nunca me deja el chocolate sacio, nunca me quita del todo las ganas el chocolate. Y sin embargo, cada vez que lo como, espero algo más del chocolate que el chocolate no me puede dar. Evidentemente pasa, tristemente, no solo con un alimento tan simpático y tan consolador como el chocolate, sino pasa con el coche, con la casa, con las hipotecas, con todo lo que queremos, que cada vez es más, más, más. Hasta las personas, ¿no? Van el domingo a ver el fútbol y toda la semana deseando que su equipo gane. Y luego, algunos deberían preguntarse, porque algunos ni siquiera llegan a sentir eso. Creo que por un estado de asilvestramiento que le impide ya distinguir la compulsión de la ilusión. Pero la persona todavía sensible, pues dice, ¿y qué? Ha ganado mi equipo, pero ¿y qué? ¿Y qué? Y sin embargo, cuando las acciones están en otras vidas, son inagotables. Cuando están los objetos, se agotan. Cuando están las otras vidas, no se agotan. Porque las otras vidas nos están constantemente llamando a un futuro. A un futuro ilusionante. Con lo cual, nosotros mismos tenemos, a través de la vida del prójimo, cuando lo vivimos como persona, ese remanso de infinitud que nos muestra la verdadera sustancia de la vida personal. La persona, decía Julián Marías, no lo he dicho en balde, es una imagen finita de la infinitud. No tiene término, no tiene fin nuestra proyección. En todo momento buscamos quiénes somos. Y podemos tener respuestas que nos produzcan ilusión si nos vivimos a través de la vida de quien está comprendiéndonos, de quien comprende la irrenunciabilidad de nuestros proyectos. Pero eso también nos pone a nosotros mismos con una enorme responsabilidad, que es la responsabilidad de ser humanos, que buscar proyectos irrenunciables, proyectos nuestros, proyectos que midan, que midan nuestra realidad. Hay proyectos que son irrenunciables, proyectos que sin ellos no podemos ser nosotros mismos. Y esa idea del proyecto irrenunciable es aquello que creo que más falta a las personas hoy en día, sobre todo de nuestras generaciones, de las generaciones más jóvenes. Cuando no se tiene la confianza y el esfuerzo, como en algún momento he indicado, que tuve que ejercer para poner al límite una situación en la que yo estaba viviendo, para comprender aquello que para mí era irrenunciable, que finalmente ha sido la perspectiva filosófica, pues difícilmente una persona consigue encontrar quién es. Y tampoco de esa manera puede conseguir que se le comprenda, porque una persona difícilmente es comprendida cuando no ejerce un esfuerzo sobre sí misma para comprender quién es. Es decir, todo derecho, que más bien no es un derecho, sino un ofrecimiento de la propia persona al prójimo, pues implica un deber para consigo mismo. Es decir, el ofrecimiento que hacemos al prójimo y la petición, que no es un derecho de ser comprendidos, implica un radical deber hacia nosotros mismos de ejercer ese esfuerzo, esa presión para comprender nuestros proyectos en su forma de irrenunciables. Cuando tengamos algunos de esos proyectos empezamos a tener respuestas, empezamos a ser susceptibles de ser amados, también en un sentido radical a través de las demás personas. No quiero ello decir que si no tenemos proyectos irrenunciables, es decir, podemos ya introducir ese término, vocaciones, no somos susceptibles de ser amados, hay amores incondicionales, por supuesto, empezando por el de nuestros padres que nos está mirando en todo momento, incluso en una acción tan insignificante o anodina como la de tirarnos al agua. Pero ese amor dura hasta cierto punto, luego hace falta encontrar un amor propio que tenemos que ofrecer al prójimo. El amor propio nos lo ofrecen nuestros padres hasta una cierta edad y sin embargo nosotros tenemos, tenemos la obligación inevitable de buscar esos proyectos irrenunciables para ofrecer ese amor propio, ese amor hacia nosotros mismos al prójimo para que se nos comprenda, darle un argumento de comprensión para que nosotros podamos proyectarnos ilusionadamente porque hay otras personas que nos comprenden. La comprensión es incondicional de los padres y si uno quiere abrirse a la vivencia religiosa encontrará en Dios seguramente una incomprensión incondicional que incluso necesita en muchos momentos para perdonarle a los padres porque los padres los vivimos como dioses cuando somos pequeños y sin embargo llega un momento en que tenemos que perdonarlos también. Pues esa vivencia evidentemente de comprensión radical hacia nosotros mismos nos dispara en nuestra vida con esa posibilidad de amor propio que también remite a la obligación de vivirnos intensamente y de encontrar obligaciones, proyectos irrenunciables. pues a través de la habitabilidad de nuestra vida en la vida del prójimo de la comprensión del prójimo de nuestros proyectos y del ofrecimiento de nuestros proyectos cuando son auténticos podemos empezar a comprender lo que significa la ilusión. La realización programática de un deseo los deseos nuestros que tiene un argumento y además un argumento comprendido porque se comprende a través de otras vidas que nos habitan y que permite que en esos argumentos esos proyectos se hagan inagotables porque no se hacen a través de cosas sino a través de trayectorias de vida que habitan a otras personas y las otras personas nos llaman a esa autenticidad que es precisamente la ilusión la ilusión de nosotros mismos encontrarnos en el futuro. No sé como veis intento llegar a la superficie pero la tentación es la de volver a bucear de ir otra vez abajo al fondo de los océanos y quizá utilizar todos unos conceptos que habría que iluminar con una quizá con más tiempo y con más paciencia. Julián Marías creo que lo ha hecho eso admirablemente mucho mejor de lo que yo sin duda puedo hacer respecto del concepto de la ilusión pero por qué he apuntado que la ilusión puede ser la medida entonces del amor y que es el amor en el fondo he hablado del amor como al final acabo de una vivencia que tenemos con el prójimo de cuando el prójimo nos comprende a nosotros mismos y comprende lo que de nosotros es irrenunciable comprendiéndolo lo lleva a su vida lo custodia lo cuida y lo hace también para la otra vida para esa otra vida que nos comprende irrenunciable pues aquí podemos empezar a utilizar el concepto de amor es decir el amor es el movimiento espontáneo de la vida que a través de la habitabilidad de la vida de una vida en otra permite que una sea irrenunciable para otra permita que la otra llegue a ser una vida absolutamente única individual irrenunciable sin ella pues no soy yo eso naturalmente lo vivimos a través de nuestros padres de hecho nos decepciona cuando vemos o percibimos muchas veces equivocadamente que no somos irrenunciables para nuestros padres y sin embargo en muchos momentos de la vida si es verdad que nos sentimos solos yo he indicado últimamente en muchas ocasiones en muchos escritos que se ha hablado muchas veces de la nada sin embargo habría que empezar a hablar de ser nadie que yo creo que es la vivencia más profunda de la muerte la soledad el no ser habitado por otras personas el tener ilusión en nuestros proyectos porque no hay otras personas que nos comprenden y que dan valor a nuestros proyectos eso es el ser nadie el ser nadie es la anticipación de la muerte lo que nos preocupa lo que nos asusta no es la descomposición de nuestro cuerpo esa idea de que la descomposición de nuestro cuerpo implica pues evidentemente la nada es decir la ausencia del ser humano pues es una experiencia yo creo derivada de una experiencia mucho más profunda que es el ser nadie nosotros en todo momento buscamos ser alguien alguien para nosotros mismos alguien que ilusionadamente queremos ser en un futuro en que el prójimo nos habita pues cuando no tenemos esa vivencia no sentimos nadie y esa es la vivencia anticipada de la muerte si no hay alguien que nos salva el prójimo empezando por nuestros padres por nuestros amigos pues evidentemente no es salvación soy nadie no importo a nadie no estoy en ninguna vida por eso la religión es una vivencia de religión radical a nosotros mismos si Dios existe tiene que salvar mi realidad tiene que ser aquella realidad en vista de la cual yo puedo ilusionarme a través de cada uno de mis proyectos ahí está la función de la divinidad ¿qué significa religión? religión significa religare del latín religare ligar profundamente ¿a qué? ¿a quién? inicialmente a mí mismo hemos hablado de amor propio de proyectos irrenunciables de una idea de mí que está en el futuro y que tengo que alcanzar con ilusión ahí se produce el fenómeno de la ilusión la realización programática de un deseo que tiene un argumento un argumento que se lo doy yo que está en mi vida y que es la idea de mí en ese futuro que está en la vida de otras personas pues evidentemente la religación es un ligarme profundamente a mí mismo un ligarme profundamente a mí mismo porque he encontrado un principio que me permite comprenderme a mí mismo así como mis padres me comprendían cuando yo en su momento de niño me tiraba al agua y buscaba un principio de comprensión los padres nos pueden fallar son personas los amigos nos pueden fallar son personas incluso el esposo la esposa el novio la novia nos pueden fallar pero evidentemente ahí brota la necesidad de Dios para religarme profundamente a mí mismo para encontrar esa fuente inagotable de amor propio puedo pensar en un Dios además en un Dios persona en un Dios personal ahí está quizá la evidencia más profunda del carácter ilusionante de la vida religiosa y es aquello yo creo que también esos filósofos Ortega Julián Marías en cierto modo también Zubiri otro filósofo que yo admiro mucho nos han transmitido yo busco un principio un principio para amarme para amarme a mí y amar al prójimo inevitablemente porque mi vida tiene que ser comprendida la vida del prójimo pues evidentemente ese principio tiene que ser también un principio de perdón ¿qué significa perdón? pues cuando establecemos relaciones personales inevitablemente se crea un sistema de expectativas recíprocas no tenemos que tener la tentación de hacer de esas expectativas reglas sobre todo reglas de derecho que es algo que se confunde constantemente con la ética no tenemos que tener ningún sistema de expectativas tenemos precisamente que abrirnos al prójimo a evitar sus proyectos y pedir comprensión y eso implica inevitablemente la capacidad de perdón porque muchas veces no recibimos la comprensión que queremos muchas veces nos desilusionamos pero tenemos que encontrar un principio que impide la radical desilusión es radical ser nadie en esa vida tenemos todo el tiempo que encontrar una fuente de personalización un alien radical una persona radicalmente interesada en nosotros ahí está repito la función de la religión religión quiere decir buscar un principio que me permita ligarme profundamente a mí mismo para abrirme al prójimo y perdonarme en lo que yo he podido fallar al prójimo y perdonarle al prójimo sus supuestos fallos para que nuestras vidas puedan estar habitadas y para que yo pueda mantener firme esa magnífica vivencia que es la ilusión por eso la ilusión como he indicado en el título de esa breve charla es la medida del amor podemos ver que cuando la ilusión se estropea cuando es una compulsión eso nos está indicando como una señal de alarma que evidentemente no estamos llamados por quien nos ama que no tenemos un horizonte de proyectos que tienen un deseo supuestamente inagotable porque están afincados en las cosas no en la vida de los demás cuando nuestros proyectos están afincados en la vida de los demás son inagotables por eso tenemos tanta ilusión por eso tiene tanta ilusión el padre que cuida de sus hijos tiene ilusión porque ve esas vidas no ve pues el cuerpo del niño nada más o las notas de la carrera del niño no sino ve el niño ve la biografía ve el tú ve el hijo con lo cual la ilusión del padre que tiene vocación de padre pues evidentemente es vivir a través de la vida del niño y hacer de sus proyectos proyectos irrenunciables inevitablemente irrenunciables y llenos de esa ilusión que le produce la vida del niño y viceversa naturalmente por eso hay también actitudes sumamente peligrosas que son las actitudes más cosificadoras del ser humano Julián Marías utiliza muchísimo esa palabra la cosificación tratar al prójimo como cosa utiliza también otro término la metalización que quiere decir cuando damos un precio a nuestros proyectos cuando nos olvidamos del sentido del por y del para es decir de dónde proceden nuestros proyectos y hacia dónde van cuántos son nuestros cuántos los poseemos cuántos proceden de la sociedad y sin embargo nosotros somos los únicos hacedores de nuestra propia vida tenemos que entender de dónde proceden nuestros proyectos y en ese sentido también podemos entender cuándo nuestros proyectos nos pueden ilusionar si son radicalmente nuestros cuando están metalizados cuando están cosificados de alguna manera que le hemos puesto un precio es decir perdemos de vista de dónde brotan de dónde originan perdimos de vista el por Kant hablaba como algunos de ustedes sabrán de la ética heterónoma de la ética autónoma la autonomía de la moral decía Kant son todas aquellas normas que ponemos a nosotros mismos porque brotan de una evidencia para con nosotros mismos no porque brotan de la sociedad no porque brotan de instancias ajenas a nosotros pues tenemos que hacer nuestro pues hacer nuestra nuestra vida no ponerle precio a nuestros proyectos buscar las razones aquellos por de dónde proceden intentar tomar las riendas de nuestra vida son imágenes antiguas en la filosofía podéis imaginar el mito en el Fedro del carro alado de Platón que nos dice que el alma está gobernada por una origa que sería la razón y ahí hay dos caballos el caballo de las pasiones el caballo que él dice que es negro y el caballo blanco de los movimientos del alma más nobles y claro nosotros estamos constantemente equilibrándonos a nosotros mismos pero yo creo que la única forma de hacerlo es buscar las riendas más bien es decir intentar ser auriga de nosotros mismos de nuestra vida porque sabemos de dónde proceden nuestros proyectos y constantemente sabiéndolo podemos corregirlos la vivencia de apertura a la vida del prójimo implica profundas dificultades porque el prójimo difícilmente nos llegará a comprender del todo repito además hay un fenómeno muy curioso que tanto Ortega como Julián Marías en la filosofía en general del siglo XX ha estudiado minuciosamente me refiero al fenómeno del lenguaje si no lo pensamos bien la lengua tiene implica para la comprensión de nosotros mismos pues inevitablemente un filtro porque los conceptos de la lengua son universales cuando yo digo silla vale para cada uno de ustedes pero cada uno ha tenido vivencias únicas irreductibles distinta de lo que es una silla pero todos nos comprendemos con lo cual el lenguaje es un conjunto de conceptos como decía Ortega repito con los que echamos las cadenas al cuello de la realidad pero nuestra realidad es única es irreductible con lo cual esas cadenas pues captarán inevitablemente un trozo de vida que es absolutamente individual el nuestro intentamos conceptuarlo captarlo a través de un lenguaje de una lengua que procede de la sociedad y a la vez hablamos al prójimo que tiene otra vida una vida ajena a la nuestra que nos tiene que comprender a través de unos conceptos a través de su vida tenemos aquí dos reducciones de nuestra realidad la que nosotros ejercemos hacia nosotros mismos a través de los conceptos y a través de la comprensión que ofrecemos de nuestra vida al prójimo a través de esos mismos conceptos que son realidades universales y que tienen que hacer que nuestra vida transmigre a la individualidad del prójimo que es otra individualidad ahí tenemos muchos problemas de comprensión en mucha necesidad de perdón inevitablemente el trato íntimo el trato con el prójimo refina el lenguaje hasta se puede hablar de lenguajes de amistad donde los amigos verdaderos se comprenden porque comprenden el contenido de los conceptos porque ya tienen vidas que se habitan pero incluso en esas relaciones de profunda amistad se producen las mayores manifestaciones de la necesidad de perdón ¿por qué? porque cuando tenemos verdaderos amigos cuando tenemos un verdadero amor cuando tenemos verdaderos amores en el sentido general del término que yo he utilizado tenemos más necesidad de perdón evidentemente porque se intensifica nuestra vida nuestra vida se intensifica con lo cual todo nos afecta más cuando algo nos importa o alguien nos importa lo que está diciendo lo que está haciendo más nos importa con lo cual más nos puede herir el transeúnte con el transeúnte podemos hablar y sus gestos sus ademanes incluso sus manías pues quedan quedan al fin y al cabo abstractas abstractas porque no comprendemos su vida individual lo que más duele es el acto del amigo que traiciona nuestra confianza el acto pues del padre que no nos comprende es decir o el acto del esposo o de la esposa que es falto de comprensión de cariño pues eso es lo que más duele con lo cual en las relaciones más profundamente personales donde se necesita más perdón se produce más posibilidad de ilusión y la necesidad también mayor de perdón es decir todo se intensifica en la vida con lo cual por eso estaba apuntando antes a la necesidad de encontrar un principio de amor propio un principio de religación de ligarnos radicalmente a nosotros mismos que tiene que ser también un principio de perdón eso explica también la idea por ejemplo sobre la que he reflexionado particularmente ese año dar un curso de máster de profesorado donde me he enfrentado con esa cuestión la cuestión del matrimonio a comprender lo que es en el fondo el matrimonio cristiano matrimonio cristiano es la búsqueda de dos vidas que intentan amarse a través de un principio evidentemente religioso que permite la comprensión la habitabilidad de dos vidas y la proyección mutua que permite una comprensión y un perdón radical aquel que ofrece evidentemente la comprensión de una realidad divina eso es un poco el sentido del matrimonio y es también un proyecto sumamente ilusionante la ilusión es como estoy intentando mediante muchos ejemplos en muchas definiciones intentando también preservaros de unas complejidades teóricas que todo el tiempo me tientan y que me llevarían a una complejidad conceptual que no está no pertenece a este lugar puedo quizá decir que la ilusión es la búsqueda de un principio que permita comprender nuestra vida como inagotable y nos permita tener confianza en que nuestra vida lo sea sea inagotable con ellos podemos enfrentarnos a esta vida intentando elegirnos en vista de la otra hay una cuestión que a mí me ha parecido siempre capital y que he visto que muy pocos filósofos han enfrontado que es la cuestión de la relación de esta vida con la otra vida pero en un sentido que es el siguiente pues evidentemente si en esta vida estamos constantemente buscando un principio de amor propio ese principio tiene que proyectarnos también más allá de esta vida es decir en esta vida estamos eligiendo en vista de la otra con lo cual por ejemplo dice Julián Marías que la fe o la creencia religiosa implica inevitablemente una imaginación de la vida perdurable si no imaginamos la otra vida nunca podemos desearla solo aquello de lo que tenemos una imagen puede ser fuente de deseo eso lo decía también Aristóteles o Santo Tomás es decir el movimiento hacia un objeto implica inevitablemente la imagen del objeto el objeto en ese caso somos nosotros mismos y cuando amamos hemos dicho que hacemos del prójimo amado y renunciable lo cual quiere decir que ese verdadero amor no podemos renunciar a él ni siquiera podemos aceptar que la otra persona pueda aniquilarse decía un filósofo francés Gabriel Marcel que a ti a quien amo tú no morirás jamás decía Gabriel Marcel efectivamente cuando nos enfrentamos con la idea de la muerte el problema que nos estamos enfrentando como estaba apuntando anteriormente al problema de ser yo nadie vivimos ya la muerte en esa vida por eso pensamos que a lo mejor la aniquilación o la descomposición del cuerpo sea pues el definitivo estado de nuestro ser nadie que ya previvimos vivimos en cada momento que nos sentimos solos y poco comprendidos en nuestra vida imaginamos que la descomposición del cuerpo será la la definitiva incapacidad por nuestra parte de encontrarnos de ser alguien es decir nadie nos salvará evidentemente amar radicalmente al prójimo significa inevitablemente encontrar un principio de su salvación y el principio de nuestra salvación decía Julián Marías que la imaginación de la vida perdurable tiene que implicar la salvación de la vida del prójimo es decir de todas esas personas que han permitido me han permitido ser yo Ortega dice yo soy yo en mis circunstancias en esa frase tan famosa tan difícil de comprender con ello quiere decir yo soy yo y mis amigos yo soy yo y mis padres yo soy yo y mi mujer yo soy yo y mis hijos yo soy yo y todas las personas todas las vidas en vista de las cuales yo he podido ser yo mismo sin ellas no soy yo la imaginación de la vida perdurable implica una recomposición de nuestro mundo para reencontrarnos ilusionadamente en vista de la otra vida la ilusión no tiene término con lo cual inevitablemente dice Julián Marías en otro de sus libros más importante que es la felicidad humana implica inevitablemente la ilusión para tener su vivencia un sentido radical un intento de imaginar la otra vida e intentar hacer de esta vida una elección para esa vida que nos espera solo de esa manera el hombre puede ser radicalmente auténtico y puede vivir ese concepto que es la ilusión en su radicalidad yo con eso ya habéis visto que el tiempo es densidad quizá he utilizado demasiado poco tiempo he inyectado demasiados conceptos y lo he hecho demasiado denso inevitablemente habéis reconocido con eso mi vocación habéis entendido por qué hago lo que estoy haciendo y con eso no he hecho nada más que presentarme y si no hay si no hay ninguna pregunta o sea hay alguna pregunta yo estoy bueno a vuestra disposición para terminar o para seguir o empezar la tertulia ¿el hombre postmoderno ha perdido quizá un poco el miedo a ser nadie o es el miedo a ser nadie el que finalmente le ha llevado a la aceptación de esa nada como último recurso? si es buena es buena pregunta que merece una respuesta filosóficamente a la altura porque los existencialistas por ejemplo de los años 60 70 el que más se estudió se conoció que tuvo resonancia también por su afiliación sus afiliaciones políticas fue Jean-Paul Sartre naturalmente el ser el a nada pero la cuestión yo creo es precisamente porque se entiende la muerte como nada yo creo que la cuestión de la muerte hay que interpretarla desde la pretensión radical que tiene nuestra vida que es ser alien en todo momento la cuestión radical de mi vida es saber quién soy y necesito el prójimo como ámbito de respuesta sin un tú no soy yo ni siquiera existiría el concepto de yo imaginémonos poner una persona una persona sola en un planeta donde no hay nadie pero una persona pues ya psicofísicamente desarrollada y que sin embargo nunca ha conocido ninguna otra persona y la ponemos evidentemente en un planeta donde no hay absolutamente nadie claro su proyecto su pretensión que es saber quién es nunca lo realizará porque no hay ninguna otra vida en la que se pueda encontrar claro eso nos muestra eso no le pasa al animal por ejemplo un perro lo podemos poner en un planeta donde no haya nadie donde ni siquiera haya otros perros donde ni siquiera haya otros animales sigue siendo un perro y funcionando y buscando comida ya sabe lo que tiene que hacer tiene instintos además claro eso no le pasa al hombre el hombre es una realidad menesterosa necesitado del prójimo el mayor error de los existencialistas que en muchos aspectos desde mi punto de vista trivializaron el pensamiento de Heidegger fue si bien es verdad que el pensamiento de Heidegger no ofrece demasiadas soluciones a esa cuestión si bien más de aquellas que yo creo que los filósofos existencialistas sacaron pues se han enfrentado esos pensadores con la idea de la nada y que todo es pura libertad todo es existencia no hay prácticamente esencia en la vida humana Ortega nos está ofreciendo una perspectiva distinta hay una esencia de la vida humana podríamos decir una naturaleza pero no en un sentido griego sino en un sentido que ha alcanzado la filosofía en el siglo XX que es el mismo sentido que alcanza Heidegger de una esencia de la vida humana Ortega utiliza esa fórmula que repito parece tan sencilla pero es sumamente complicada yo soy yo en mi circunstancia si no salvo mi circunstancia no me salvo yo que quiere decir yo solo en un planeta donde no hay nadie no puedo salvarme no puedo saber quién soy no puedo salvar mi proyecto de comprensión de mí mismo soy nadie es decir estoy pues vivo pero muerto a la vez estoy biológicamente vivo pero el proyecto de mi vida la pretensión radical de mi vida que es saber quién soy amarme a través del amor del prójimo como el niño que se tira al agua y busca la mirada comprensiva de los padres para saber quién es y para dar valor a sus proyectos pues no puede acontecer es decir el proyecto de la vida humana no se realizaría con lo cual el grave error del existencialismo en ese caso del existencialismo al que al que te referías es no haber entendido el sentido precisamente de la existencia por qué y para qué que es aquello por ejemplo que Ortega pues dice una y otra vez todo lo que hago lo hago por algo y para algo y eso es sentido sentido es por algo y para algo si la vida fuera solo un para un conjunto de acciones sería un accionismo ciego que es una forma precisamente cosificada o metalizada de vida la persona que hace las cosas porque se lo dice la sociedad es un para pues cómprate un coche pues haz una hipoteca busca un trabajo donde ganes mucho dinero haz eso haz lo otro es un para son todos paras que encontramos en la nuestra sociedad y que nosotros llevamos a cabo sin pararnos a pensar y decir por qué estoy haciendo eso por con cual la vida pierde sentido por eso os he estado hablando de la necesidad del por es decir de la necesidad de tomar las riendas de nuestra vida y proyectarnos con sentido y claro el por lo encontramos inevitablemente en un principio de amor propio que es la capacidad que tenemos de abrirnos al prójimo y de perdonarnos y de estar abierto esa es la fortaleza de la vida mantenernos abierto tolerar el prójimo en nuestra vida que es tan difícil y cuanto más intensa en nuestra vivencia del prójimo más difícil tolerar los fallos porque las relaciones se hacen más intensas el problema del existencialismo ha sido no entender el sentido de la vida humana el sentido último de la vida humana aquel que tiene que orientar éticamente cada uno de nuestros proyectos individuales todos nuestros proyectos individuales pueden tener una jerarquía de valores yo muchas yo muchas veces digo puedo ser quien pretende ir a tomar un café puedo ser quien pretende leer un libro puedo ser quien pretende visitar a mi madre en el hospital pues cada una de estas pretensiones de ser alguien tienen distintos valores una jerarquía inevitable mi vida es pues un abanico de proyectos de trayectorias de vida que están ya jerarquizadas quien le pone el valor la sociedad pues seríamos estaríamos hablando de una ética heterónoma aquello que canta dice que condena que son es la falta de autonomía de la persona que busca la raíz de sus proyectos que el por por qué hecho eso por qué hecho eso otro de hecho eso puede acontecer también en ámbito religioso aquellos con los que se encontraba el mismo Cristo cuando hablaba de los fariseos era evidentemente una moral dogmática donde el dogma no estaba aplicado a la vida concreta y eso claro es una ética también heterónoma en la que todos nosotros yo mismo podemos caer en cualquier momento cuando aplicamos reglas sin entender en vista de quién esas reglas por ejemplo Dios las estamos forjando levantando encontramos la fuerza además de comprenderla de aplicarla en nuestra vida claro el dogmatismo es una moral siempre utilitaria porque como bien dice Ortega en un texto que estoy leyendo últimamente bastante en las clases y creo que hace bastante falta un texto de las meditaciones del Quijote en que nos habla de las morales utilitarias es el uso de los preceptos morales abstraído del contexto en que nacen en que brotan porque utilizamos esos dogmas incluso a veces dogmas respetables de la fe fe católica por ejemplo para despreciar al prójimo que no los cumple supuestamente traicionando esa intimidad que está pidiendo comprensión que es la vivencia verdaderamente religiosa que nos está llamando claro el problema del existencialismo fue no haber comprendido que la vida tiene un sentido radical un por y un par y además por eso la vida es creadora también nosotros no creamos nuestro cuerpo nos lo encontramos Sartre decía que todo es elección tu es choix decía pues yo no elijo mi cuerpo no elijo mi patrimonio genético no elijo mis padres no elijo mi circunstancia y sin embargo me recreo yo como un quien absolutamente libre mi circunstancia en cada momento claro es el sentido de mi proyecto esa necesidad de ser alguien en la vida del prójimo que los existencialistas se olvidaron por completo que es el amor y que es el sentido radical de la vida humana desde mi punto de vista no elijo Gracias.